Música De una potranquita, que ese día mire, me cuadro su enanca y su andar también De una potranquita, que ese día mire, me cuadro su enanca y su andar también Música Que es nueva en la cuadra, ayer me enteré, sin dudar lo digo, ay que hermoso ser Que es nueva en la cuadra, ayer me enteré, sin dudar lo digo, ay que hermoso ser Cada vez que estás haciendo en mi cuerpo extraño emoción, no sé que tiene ya que me aborota mi corazón Ya me enamoré, ya me enamoré, no puedo entender, ya me enamoré de una potranquita, que es una linda y bella mujer Música Que es nueva en la cuadra, ayer me enteré, sin dudar lo digo, ay que hermoso ser Que es nueva en la cuadra, ayer me enteré, sin dudar lo digo, ay que hermoso ser Cada vez que estás haciendo en mi cuerpo extraño emoción, no sé que tiene ya que me aborota mi corazón Ya me enamoré, ya me enamoré, no puedo entender, ya me enamoré de una potranquita, que es una linda y bella mujer Ya me enamoré, ya me enamoré, no puedo entender, ya me enamoré de una potranquita, que es una linda y bella mujer ¡Gracias!